Hola, muy buenas a todos. Contar calorías no funciona. Hoy vamos a ver por qué tienes que dejar de obsesionarte con las calorías. Empezamos. Como siempre, si quieres una guía práctica y muy completa sobre cómo perder peso avalcando hábitos de vida en nutrición, ejercicio y conociendo cómo cambia nuestra fisiología y nuestro cuerpo a partir de los 40 años, puedes descargar de este ebook que te dejo a ti, que es totalmente gratis, te dejo el enlace en la descripción. Bien, después de esto, ¿las calorías qué son? Las calorías no existen en la naturaleza. Las calorías es algo que se ha inventado el ser humano. Las calorías corresponden a la cantidad de energía que nos suministran los alimentos. ¿No? Una caloría no es más que la cantidad de energía que es necesaria para aumentar un grado de temperatura el agua. Esto no te dice mucho, ¿no? Te has quedado igual. Pues esa es la medida que tiene la energía de los alimentos. También tengo que decirte que el mito de las calorías es una verdadera medias, porque si es verdad que para perder peso necesitamos generar un déficit energético. Eso quiere decir que tenemos que comer una menor cantidad de energía, o sea, en forma de kilocalorías, que la energía que gastamos con nuestra actividad diaria. ¿Qué ocurre? Que esto en la teoría está muy bien y sobre el papel, pero si yo no realizo una buena selección de alimentos, me va a ser imposible comer menos de lo que necesito. ¿Por qué? ¿Por qué fracasan todas y la mayoría de las dietas? Por el hambre. No se contempla el hambre. Si yo tomo fuentes de alimentos que tengan calorías, pero que no me sacien y que me estimule el hambre al poco tiempo de comerlos, pues aunque yo coma muy pocas calorías, al fin y al cabo puedo aguantar dos semanas, un mes, quizá dos, pero al final el hambre siempre vence. La única forma de conseguir los resultados que queremos y adelgazar es combatir el hambre. Si cambias tu alimentación y no tienes hambre, vas por buen camino y vas a conseguir lo que te propones. Como tengas hambre y estés aguantando, 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 llega un momento que el hambre te va a doblegar. Vale, y con todo esto, ¿qué son entonces las calorías vacías? Bueno, las calorías vacías serían aquellas calorías que son muy poco interesantes para su consumo. ¿Por qué? Porque estas calorías no tienen nutrientes esenciales que necesitamos. Esto quiere decir que están carentes de vitaminas, de minerales y de aminoácidos y nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces son simplemente, digamos, energía, ¿no? Y como esta energía lo único que hace es que acumulemos esa energía sin tener nutrientes. Por eso es un concepto tan erróneo el pensar solo de las calorías. Porque tú si comes zanahorias, estás comiendo vitaminas, estás comiendo minerales, magnesio, etcétera, potasio, aunque tenga las mismas calorías que quizá una galleta que no tiene ningún tipo de nutriente. Además, nuestro organismo viene fabricado de serie con un mecanismo de saciedad, ¿no? Normalmente nuestro mecanismo de saciedad suele responder a la cantidad de fibra. Cuanto mayor cantidad de fibra más 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 ácido, porque se ralentiza el vaciado gástrico. También hay un sensibilizador a la proteína. La proteína es también el macronutriente más saciante. Y luego la propia densidad del alimento, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquellos alimentos, por ejemplo, que sean alimentos líquidos, no tenemos ningún mecanismo para saciarnos con el líquido. Entonces, aquellas bebidas como zumos, bebidas alcohólicas, etcétera, van a aportar calorías sin aportar prácticamente nutrientes. Y no son nada interesantes en la pérdida de peso. Porque van a sumar calorías a nuestro día sin que nos saciemos. Entonces vamos a tener mucha hambre ingiriendo mucha cantidad de calorías. Después, otro alimento o ingrediente muy problemático para esto son las harinas refinadas. Porque comemos una cantidad ingente de harinas refinadas al día. Si tú utilizas cualquier tipo de harina, por ejemplo, harina de trigo, que suele ser la más común, tienes que saber que 100 gramos de harina son casi 400 calorías. Y no te sacian, o sea, están aisladas y tienen un alimento tan procesado que no te sacian. Puedes comer una gran cantidad y además te entra hambre rápido porque tiene una rápida absorción. Esto es porque tiene un índice glucémico alto. Tiene una rápida absorción en sangre y entonces nos da el hambre muy rápido. Entonces, con este alimento también ocurre eso, que lo comemos no nos aporta prácticamente nada de nutrientes, cero. Y además suele combinarse con alimentos poco saludables como las grasas transgénicas o azúcar. El azúcar ocurre lo mismo, no nos sacia, da mucha palatabilidad a los alimentos, hace que nos gusten más y encima aporta una cantidad grande de calorías. Con todo esto, ¿con qué te tienes que quedar? Tienes que deshacerte de esas calorías vacías que están haciendo que ingeras más energía. Como hemos dicho, harinas refinadas. Fuera harinas refinadas. Si dejas de comer harinas refinadas, posiblemente estarás reduciendo drásticamente la ingesta de energía en tu alimentación. Además son poco interesantes a nivel de salud ya que no aportan prácticamente nada, solo energía. Además desregulan la microbiota y otra serie de mecanismos por los que no son interesantes. Siguiente, azúcar. Bueno, esto ya te lo imaginabas, el azúcar tampoco aporta nada, solo sabor. Y eso aumenta la palatabilidad, hace que comamos más durante el propio alimento y además hace que el hambre llegue mucho antes porque tiene picos de glucosa, de glucemia y esto estimula a aumentar el apetito. Por tercer lado, tenemos las grasas trans o grasas de mala calidad, grasas vegetales en principio, como por ejemplo conoceréis el aceite de palma, el girasol y todos estos aceites que vienen del mundo vegetal vienen con una cara muy saludable pero la verdad es que nada más lejos de la realidad, son muy poco saludables. Además se oxidan mucho con el calor y tienen bastantes perjuicios en la salud. Y en cuanto a la pérdida de peso, pues teniendo en cuenta que un gramo de grasa son 9 calorías van a aumentar muchísimo la cantidad de energía que vamos a consumir en el día. Entonces, eliminando estos 3 ingredientes de nuestra dieta vamos a perder peso de forma fácil sin preocuparnos de cuántas calorías estamos comiendo o cuántas no. Porque tu cerebro va a saber cuando ya no tiene hambre. Tu cerebro va a saber parar de comer antes de llegar a tus necesidades de energía. Espero que todo esto te haya ayudado mucho. Si es así, te agradecería que me dejaras un me gusta y que te suscribas al canal. Y nada, para cualquier consulta estamos hoy en comentarios o puedes también consultarme lo que tú quieras en mi página web deportemayores.com o a través de mi correo electrónico deportemayores.com Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!